Para todas las personas que conozco en Guatemala y los que no conozco también, les quiero mucho. Estoy agradecido que pude servirles y llegar a amarles. Yo sé que esta iglesia es verdadera. Yo sé que siempre tendremos las bendiciones de Dios. A pesar de todas las pruebas que tenemos, a pesar de las dificultades, tendremos bendiciones y felicidad. Y un gozo completo por vivir el Evangelio. Yo sé que esta es la obra de salvación. Que podemos participar en esta obra nosotros mismos y también ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Entonces espero que todos que conozco, que están dentro del Evangelio, que sigan fieles. Que siempre recuerden los convenios que han hecho. Yo sé con todo mi corazón que valdrá la pena. Y espero que un día nos veremos más allá.